Como me estaba diciendo cosas, pues no iba a hablar. Yo venía a jugar con amigos, pero como ha empezado así... Pues si no tienen amigos, maricón. ¡Ja, ja! ¡Qué broma, ellos! Ya me voy a tener que ir del grupo. ¡Qué broma, ellos! Ya me voy a ir. En plan, mira, espérate. ¿Mirante que ya estamos en el mundo? No. ¿Sabes lo que me has dicho, tío? Chate todo. Te tengo grabado, ¿eh? Te voy a subir, te voy a denunciar. ¿Sabes lo que es esto? Eso a mí. ¡Qué tonto eres, tío! Quítate de ahí y ese anda. ¡Ahora, corre! Mira, esto... Vamos a intentar hacer aquí... ¡Noooo! ¡Chupa polla de mierda, hijo de puta! Puto muerto ya y te muera de un sida. Puto madre, ya, coño. ¡Cabase aquí! ¡Pero, hombre, hombre, todo de recreto humilde! ¡Y yo, que no me quites las putas! Toma, una escalera. ¡Esta ahí! ¡Toma, hombre! ¡Vamos a ir a ver tu puta madre, tío! ¡Cago! Vamos a ver qué tonto eres yo. ¿Eh? ¡No, amigo! Tú qué pasa, que no te puedes estar quieto ni un puto segundo, ¿no? Así que... Pues no Con la pareja, tío El dinosaurio ¿Qué me has quitado? ¿Qué? ¿Qué me has quitado? 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 Ah, toma No, no, esto no era, ¿eh? ¿No? ¿Entonces la balleta? Ah, esto, ¿verdad? No, eso no era, eso es tuyo Te lo he dicho yo antes eso No sé qué será, ¿eh? Puede ser esto, ¿no? Que dante eres ¡Eeeeh! Eso sí es No, ya, 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 ya Buena, bueno, ya, ya, ya Sí, sí, guédatelo, guédatelo Sí, pero si esto me mata cuando te la pone ya no te la puede quitar yo 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 que hace hermano que haya un creeper de la olla hermano que si no te daba iba a explotar aquí en medio de la casa y como explotar a parto algo ya en la mesa hermano estarte colgado bueno toma te devuelvo tu armadura si ya viene germán ya lo visto germán el que te coge pero no quieres poner las paredes que te creyó toda la madera del micro y si coño con la cruz a lo que esto es aquí como una cámara eso con flote eso ya no somos amigos no te digo lo que esto se llama en esa o no crees que va por aquí yo que feo esto hermano porque no le ha quitado los cristales y lo pone en madera así en vez y aquí tiene una mesita humilde coño humilde te gusta la mesa o no está estupendo pero quiere hacer tú una o yo 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 te dejo a la mesa tonto el agua no pero acá un experimento social mira ahora viene por aquí con tu madre el agua que te descubra la madre mía me está llenando todo de agua y me está tocando y da coño deja ver ya el agua para que te lo voy a quitar que te lo voy a quitar ya chupale ya que si no es la del lago y ahora jugamos al ratón y al gato tenés que abrir la escotilla donde yo estoy que bueno hermano tú no lo has visto como yo lo he visto así no le pongo otra aquí y el agua para hablar que pesado tío jajajajaja jajajajaja aquí te siento tú y coges la galleta la cookie la cookie cookie mira como me la como papi papi ya está la leche jajajajaja y aquí una lámpara hombre hombre joder que tengo que eche la pa hombre 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 jajajajaja donde estará la lámpara jajajajaja 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 yo se baila si aquí pongo agua y la quito soy jesucristo no? como? no porque nunca jesús se supera el mismo claro no todos los que se cortan el pelo le vuelven a crecer y yo que guapo no? hombre yo tengo un amigo mío que tiene un padre que es calvo porque se rapó en la mili y vendía droga mi amigo bueno 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 que amigos? la araña está calada ahí hombre ya está muerta en su casa mira que este como da vuelta en los pirineos hay que me va a pegar